Castillón, aquí que queremos hacer un vacilón Empezó esta descarga, vamos, vamos a rolarlo, saca a Carmen a bailar Alfredito, Alfredito, dale, pásame un Ken que también No, 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 no Tócame eso que tú sabes, Negrón, y pásame un Ken que no te olvides, dale, ven Oye, ya acá lo va a gozar, de esta descarga sabrosa Oye, ya acá lo va a gozar, de esta descarga sabrosa ¡Ay, Dios mío! ¡Pero mira como tocas! ¡Ey! ¡Fuego! Oye, ya acá lo va a gozar, de esta descarga sabrosa Oye, ya acá lo va a gozar, de esta descarga sabrosa Sabrosa ¡Ay, carita! Sabrosa ¡Fuego! Sabrosa Tome la mano aquí Sabrosa Tengo un dolor aquí Sabrosa Para guaracha Sabrosa El papelera bruta Sabrosa El papelera bruta buena Sabrosa Para vacilar Sabrosa Oye, yo quiero gozar Sabrosa Ya acá lo vamos a bailar Sabrosa A mamaría con gotas Sabrosa Vamos a empezar de nuevo, caballero Que tú estás sabroso Pásame un género Pásame un género Pásame un género Ay, Dios mío, cómo toca el bajo este muchacho, caballero, si mi abuelito te viera, negro, que vamos a llevar a aquel sitio que yo conozco, sabor, ave maría purísima, y ahora van a escuchar al timbalet de mi compadre el gordo, cómo suena. Timbaletón, 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 Timbalet Mis valeros, compre la mano acá Mis valeros, mis valeros Mis valeros, mis valeros Mis valeros, la yuca se me está pasando Mis valeros, mis valeros